Exactamente a ocho días de haber renunciado al Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el líder del Movimiento Estudiantil 19 de abril, Edwin Carcache Dávila, anunció su retorno y aceptó la propuesta de esta organización para ser su representante en el exterior y estar en reuniones con la diáspora nicaragüense y organismos internacionales que exigen la democratización del país. Presionando, o mejor dicho, conversando con muchos de los gobiernos aliados que en este aspecto presionen a la dictadura y al nivel interno a seguir desarrollando temas de movilización que serán sumamente importantes a pesar de las condiciones en las cuales estamos, que son sumamente complejas, pero tenemos la oportunidad en este momento que a nivel internacional se nos escuche nuestra demanda. Así que vamos a seguir trabajando por Nicaragua porque ese proceso de coalición se ve cuanto antes. El regreso de Carcacha a la Alianza Cívica ha sido celebrado por los miembros de la organización, quienes desean con su presencia demostrar la realidad de la persecución gubernamental a los opositores y que se haga escuchar la voz de quienes como él fueron presos políticos y vivieron en carne propia las torturas físicas y psicológicas. Acordamos, dado su condición de que está fuera del país, su condición de exilio, cómo nos podía ayudar él como miembro de la organización representando a la Alianza Cívica en los foros internacionales, en las reuniones. Él ha tenido una muy buena participación. Esa es una de las cosas que yo siempre insistía cuando él puso la renuncia de la participación de él en el Consejo Permanente de la OEA, en la CIDH, en el Foro de Derechos Humanos en Ginebra y todas estas reuniones que son importantísimas que líderes y líderes que además han estado y que han sufrido el acoso, la persecución, el asedio, la tortura y el encarcelamiento como él ha sufrido, la importancia de llevar ese testimonio. El ex reo político, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, luego de permanecer por diez meses en prisión, aseguró que su decisión de regresar a la Alianza Cívica es para seguir exigiendo la libertad de las personas que aún permanecen detenidas por haber participado en las protestas antigubernamentales. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.